Vamos a hablar de las tres R, reciclar, reutilizar y reducir. Reutilizar consiste en volver a usar un objeto o material para no derrochar. Como he acabado el agua de la botella, voy a volver a rellenarla para reutilizar. Reducir consiste en minimizar el uso de un material u objeto. Como reducir el uso de materiales de usar y tirar, como servilletes de papel y usar de tela. Reciclar consiste en tirar los residuos al contenedor adecuado para crear nuevos productos. El contenedor amarillo es para plástico, latas y bricks. El contenedor verde es para vidrio. Y por último el azul que es para envases de cartón, papel, periódicos y revistas.